¿Qué es la calle Paraná? Y también algunos accesos de algunos vecinos que en la charla de la obra y en el día a día también nos fueron manifestando esos problemas, así que el equipo de obras públicas va a estar completando a lo largo de los próximos meses esta obra. Realizar este tipo de obra y que un vehículo no falle porque hay un desnivel o hay un bache es importantísimo. Evitaría accidentes, no solamente para los vehículos sino también para el paso de la gente. Y bueno, es lo que hay que hacer. El plan integral de bacheo, de reparación de calles, no termina acá en la calle Paraná, sino que también vamos a seguir en el barrio de Munro, en Florida Oeste. Y también en el barrio de Villa Martelli vamos a estar reparando calles, agregando rampas y también arreglando cordones y sumideros.